Durante el año 2017, los accidentes de tránsito se redujeron en un 6%, según el secretario de Movilidad, Juan Carlos Orobio, por la inversión en la seguridad vial en la ciudad. De acuerdo con el funcionario, esto ha generado también la disminución en muertes en medio de estos hechos. Que nos han permitido tener un 15.5% menos de víctimas heridas en accidentes de tránsito y 22 muertos menos. De otra parte, el jefe de esta dependencia dijo que a pesar que muchos ciudadanos no noten el cambio, durante este año se logró el fortalecimiento del servicio de transporte masivo con el Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda. Orobio fue claro al decir que aún faltan cosas por hacer. Una serie de intervenciones pendientes a hacer de la infraestructura más segura y de mejorar el comportamiento de los ciudadanos. Respecto al manejo del transporte ilegal en la ciudad, el secretario indicó que cualquier vehículo que vaya a prestar un servicio público a la comunidad debe tener un permiso o habilitación para operar. No importa que se contacte a través de una plataforma tecnológica o que se contacte directamente en la vía. En ese sentido, nosotros hacemos control a lo de Uber y a otras plataformas digitales y al pirata que presta el servicio recogiendo personas en la calle. Según Juan Carlos Orobio, en este año fueron sancionados 4.700 vehículos por circular de manera ilegal, de los cuales 3.500 eran particulares y 1.200 de servicio público. El funcionario finalmente señaló que la única manera de hacer de las vías de Cali un lugar seguro para la vida es el buen comportamiento de los ciudadanos.